Marción. Porque todo el oro del mundo ya tiene dueño. Y entonces Superman pasaría a ser automáticamente un delincuente. Y en la vida pasa igual, Juan. ¿Cuántas veces sentiste que eras mejor, más fuerte, más inteligente que tu jefe, que el pelotudo de tu jefe? No existe la justicia, Juan. ¿Sabés por qué no existe la justicia? Porque vos, si existiese la justicia, podrías darle una patada en el medio del orto a ese hijo de puta. Como si fuera tan fácil. Uno tiene que hacer las cosas bien para cumplir con la ley, el trabajo, la familia. Todas las cosas que te hacen ser un buen tipo. Oíme una cosa. Está diciendo soletadas. Ah, sí, querido. ¿Sabés por qué yo voy a la ruta solo, sin jefe? Porque no quiero que ningún pendejo de mierda me dé órdenes. ¿Entendés? Fíjate. Nosotros dos, ¿qué somos? Los tipos de 50 años que vivimos en un mundo manejado por pendejos que no saben hacer la O con el culo de una boteja. O no, son los mismos que encontrás en los canales de televisión, ¿eh? Cuyo único mérito, ¿cuál es? Ser putos, putas, peteras, ¿eh? Gente que monta quilombos, escandalosos, y que ganan un fangote de guita. ¿Sabés qué haría yo con esos? Los colgaría. Como a estos chanchos que están matando. Y empezaría todo de cero. Y después tenés a estos, mirándolos, anestesiados, mirando la caja boba, consumiendo todo lo que no pueden tener, mirando los culos, que no se pueden coger. Estos son el último eslabón de la cadena alimenticia, ¿entendés, Juan? Y así funciona. Porque existe el que come y el comido. Si no, no hubiéramos llegado a donde llegamos. Seguiríamos todavía en los árboles, seguiríamos sin hablar, no hubiéramos llegado a la luna. Ahora, hay que elegir, Juan, entre ser predador o comida. ¿Y vos, Adolfo, qué sos? ¿Predador o comida? Juancito, ¿de qué tengo pinta yo? ¿Eh? ¿Vos te crees que yo aguantaría por más de 30 segundos a un pelotudo como tenés vos de jefe que te insulta y que te condena a muerte, que te va a matar? No, por favor. Acá el tema no soy yo, Juan. El tema sos vos. Y eso lo vamos a arreglar, ¿eh? Salud. A mí me gustó más.